bueno familia vamos a reaccionar el tráiler de depo y gol brin vamos a ver qué nos trae llegó depo esta escena me parece a la de x-men en primera clase vamos y me encanta el traje de gol brin morena está contando cómo cerró en el mundo de gol brin ufa por referencia habla siempre depoel siempre saca dice este julio porque la música está buena yo solo espero que salgan escenas nuevas el x-men ufa y el x-men eso vamos Estoy llorando ahora mismo ¡Ufa! ¡Vamos! ¡Ufa! ¡Ufa! ¡Esto es lo que estoy hablando! ¡Ufa! ¡Ufa! ¿Qué fue eso? ¿Esto es una secuencia de acción? ¡Esto es un rato! ¿Quién sabe si vivas o mueres? ¡Uuuh! ¿Quién es ese? ¡Vamos! ¡Fuckin' ¡Go! ¡Vamos! ¡Fuckin' ¡Go! ¡Ufa! ¡Vamos! ¡Ey! Un portal como en el de Dr. Strange ¡Ufa! ¡De por Igor Baring! ¿Quieres hacer algo de cocina? ¡Hey! ¡Cocina! Es la única cosa que Feige dijo que es off-limits ¿Qué es la marcha boliviana de Bolivia? No olviden apoyarme y seguirme después a más videos como este